muy buenas chicos y chicas soy mister sekoa y bueno como estáis viendo como pone en la pantalla mercenario mercenario que es vale es mercenario es un modo de juego en el que juegas sin equipo oa solo puede ser independientemente en dominio en duelo por equipos baja confirmada va rotando vale bueno aquí me salió una partida de dominio en carbón vale y bueno en principio empezamos un poco así un poco jodidillo vale y llevo la pena 20 con silenciador cargadores grandes llevo la mano con cuchillo táctico de las entes típico y las cegadoras pero en este caso como he visto yo las rachas de especialista pero no llevo las de siempre si os habéis fijado vale que siempre llevo carroñero lineadura y tirador no bueno hoy me llevo el condicionamiento extremo lineadura y silencio inmortal el por qué porque digo ahora voy a poner la p 90 digo voy a correr a tope a tope entonces el silencio inmortal ayuda a muchísimo sobre todo para la gente que lleva cascos etcétera etcétera no perdón un poquito cogí todavía y bueno que voy a dejar no hasta el momento he visto no empezó a hablar nada de la partida porque todavía no empieza la racha buena porque como habéis visto en el título vale moab en 180 segundos vale si es cierto sinceramente desde que empieza el vídeo hasta bueno desde que empieza la bajada la primera vida no mato yo sino desde que empieza mi primera vida vale de la moab hasta que la hago pasan tres minutos 34 si no me equivoco pero hay un cambio de juegos por medio que serán aproximadamente unos 20 segundos pues sí aproximadamente unos 180 segundos vale aproximadamente no sé creo que es una muy 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 rápida sí que tenía otras y bastante rápida pero aquí este más ahí más paranoia súper rara y me intenté hacer como un salto aquí raro me acaba matando bueno y aquí esta es la vida vale como habéis visto 34 voy puntas huecas dices coño si puntas huecas llevo ya cuatro bajas seguidas que me han matado a mí y ahora es cuando empieza el show el auténtico espectáculo nada como habéis visto y no llevo puntería estable pum pum a saco matando a la gente por todos lados como ya os dije en el vídeo de ayer en el live la p90 triplica su fuerza si la usa desde la cadera este es el cambio de juegos que os comenté si o no 20 segundos más o menos es lo que se pierde en total del vídeo por eso te digo que si restéis unos 334 20 segundos serían 3 14 3 14 si una 190 segundos más o menos lo que decía antes es seguramente una de mismo más rápida porque tengo una con una mp7 no llega a cuatro minutos tampoco se está en 220 segundos o algo así súper rápida no como estáis viendo aprovechando todo el rato la cadera simplemente este arma y ahora que ya tengo especialista tengo la puntería estable aprovechar a saco algo como ya he dicho este arma es de cadera si apuntas como veréis más adelante o no muchísimas de vosotros sabéis como aquí ves un punto le metió yo que sé cinco impactos no ha muerto sin embargo ahí desde la cadera habéis hecho para fuera la diferencia no y bueno aquí estoy viendo todo el rato no me quedo para ningún momento más que nada este no es arma para quedar separado a defender no te sirve de nada sabes por mucho que digas hostia me voy a quedar detrás de del barril este y es que no te vale este arma sinceramente no no porque estás detrás del barril y no vas a poder matar lo suyo es moverse para aquí y para allá y si está fijao cadera 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 casi todo cadera es la forma que tiene más rápida si te ha fijado la ampara no se va tampoco excesivamente por ahí va bastante al tío cadera cadera ahí si tuviese puesto a apuntar seguramente te hubiese matado si hubiese girado y te mata aquí un momento crítico que bueno lo salgo bastante bien que estaban ahí no sé qué estaban haciendo ahí como si estás fijado he empezado que el casi en la bandera de bravo me fui para la bandera de charly he ido para la bandera de alfa he vuelto a subir he vuelto a bajar sin que no no me digáis un pan no porque ya te digo yo mismo dependen del arma que te digo si estás con un subfusil pues es lo que te marca el arma piensa que el muñeco corre el doble todo me he visto gente con sus fusiles para por todos lados no a ver si llevas otro arma pues mira yo no te voy a decir nada llevas una metodora ligera pues está claro que el tío no no corre no corre lógicamente no y encima si se mueve mucho pues es más fácil que ese arma tengas que estar parado para que tú puedas disparar bien no para que tú digas que yo creo que vayan para allí pues a ver cada arma es para una cosa como si nos tendríamos todos un cuatro armas diríamos y ya está no muy bueno aquí ya a puntito a puntito de caramelo no sé si me quedan una o dos me queda una ahora mismo este este que entra y patamar moa como os he dicho el tiempo realmente son 184 187 no lo sé no lo sé la verdad que en mi modo más rápida seguramente haya muchas más rápidas por ahí pero no sé no sé no si se serán iguales ya te digo si te has fijado yo empecé por allí ahora me voy a tirarla como habéis visto me he hecho todo el recorrido para irme a la bandera porque para obtener los puntos en defensiva porque yo ahora mismo estoy dentro de la bandera entonces serían puntos en defensiva sabes pues lo que había simplemente había tres porque los demás o se habrían ido o estarían muertos vete a saber no pero bueno tres no es una mala moab ya te digo tengo moab que matan menos y bueno y aprovechando ya habéis visto lo que era lo más importante de la partida la moab en 180 segundos súper súper rápida y ahora pues bueno este ya me quita la racha me pega un cuchillazo tipo comando del warfare 2 ya simplemente pues como sabéis puntos dobles que realmente realmente no es que me sirvan mucho porque como sabéis estoy pinchado en la primera vuelta no no voy a hacer prestigios ni nada entonces no sirve de mucho no pero como ya os dije en el anterior vídeo también hay puntos dobles para los compañeros de equipo entonces bueno dentro lo que cabe a mí digamos que no me sirven pero bueno a ellos y después nada que la aprovechen ellos que como habéis visto que daba aún mucha partida desde que me sacó la moab y nada puntos puntos por aquí como habéis visto no cambiamos la manera de jugar porque es el arma sabes no es yo te digo por ejemplo el típico esquinero que se queda ahí parado con su ojo ciego vale ese no le importa el arma ese le da igual ese debo que se ponga en su fusil que se ponga un fusil de asalto ese siempre va a estar ahí en la esquina o sea es tú tienes que moverte dependiendo de cómo lleves el arma si tú llevas una talla de la ligera compórate como una talla de la ligera si llevas un su fusil lleva su fusil no la diferencia es que no sabes llevar nada me quedo para una esquina para mi punto de vista lo siento mucho pero así no vas a aprender nunca en la vida sabes no no yo cuando empecé como he dicho millones de veces no empecé quedándome en una esquina desde moviéndome moriendo muchas veces mi principal objetivo era aprenderme los mapas porque yo sabía que era muy importante aprenderse los mapas saber que porque hay una puerta por aquí hay una ventana por aquí con acepto la perfección eso es como el que va a hacer algo y necesita conocerse por ejemplo vas a hacer paintball porque estás conocerte el terreno si no por dónde vas a entrar al enemigo cómo vas a saber dónde nacen eso es lo primordial si no te conoces el mapa por mucho que te digan mira el respawn está aquí el respawn está allá tienes poco hacer sabes simplemente lo importante muévete diviértete y disfruta disfruta de las partidas porque para eso están y nada bueno ya aprovechando que es lo último y ya le da un poco repasitas y llega a los más camperos vale que simplemente tiene que haber de todo en esta vida y nada pues lo dicho espero que os haya gustado que que la comentéis que la botéis que os me dais más dentro del canal porque creo que son muy buenos vídeos y creo que deberían ser comentados y nada pues nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto